Desde Esteban Echeverría, ejerciendo la presidencia de la red Mercosciudades, que nuclea a 365 ciudades de Sudamérica, vinimos por una jornada de trabajo durante la mañana. Vamos a estar toda la jornada en Montevideo, donde tenemos una firma de convenio con universidades nacionales para acrecentar los vínculos vinculados a educación y a capacitación. Por otro lado, tenemos reuniones con intendentes de este país, de Canelones y de Montevideo, reunión con el embajador nuestro argentino y luego una reunión con todos los equipos técnicos de las distintas unidades temáticas para finalizar el día donde vamos a descubrir una placa a Esteban Echeverría que falleció en esta ciudad de Montevideo y al cual esta ciudad dignamente le rinde tributo.